Hola, papá. Mis principesas, pero qué bonitas que están. Mis reinas, mis amores. Mi mamá no está, papá. Me estás engañando. No quieres que la vea, ¿no? No, es verdad, papá. Ella salió. ¿Salió? ¿Salió? ¿Pero adónde? ¿Con quién? Se fue a una fiesta. Con otro hombre, ¿verdad? ¿Con otro hombre? ¿Pero por qué lo permitieron? Ella es una mujer casada. Ay, qué fresco. Lo de Martita fue un desliz. Es una actitud propia de una conducta infantil que es también muy propia de mi edad. Y yo me estoy volviendo ya viejito. Y... Ah, eso sí. El doctor me dijo que con una medicación adecuada... Esto hoy no se iba a volver a repetir. No, no, no. De ninguna manera. No te creo, papá. Ay, mis amores. Yo ya soy un adulto mayor. Yo no quiero estar lejos de mi familia. Además, necesito que alguien me cuide. Necesito que... Pero pronto voy a des... Voy a des... Pañales. Bueno, pues, papi, le dices a Martita que te cuide. No, no, no. Pero... Pero, mis amores, no sean malas. Dígale a su mamá que la quiero, que la adoro, que me perdone, porque... Yo ya me estoy volviendo un viejito. Ya me... Esto está comprobado. Cuando las mujeres se molestan con un hombre, todas las demás se ponen a su lado. ¿Qué tal? Ay, Dios mío, ¿por qué será así? ¡Suscríbete al canal!